Música Teniendo en cuenta los principios y valores de la institución educativa integrado de Soacha, desde el Departamento de Inclusión, nos comprometemos en acompañar y hacer seguimiento oportuno a los estudiantes que presentan algún tipo de trastorno o discapacidad con el objetivo de garantizar la participación activa de los estudiantes sin excepción alguna. Música Es normal experimentar emociones de dolor, angustia, enfado, miedo e incluso culpa cuando se recibe el diagnóstico de un hijo con alguna discapacidad, situaciones que ponen a prueba la fortaleza de la familia y, por supuesto, de los padres. Música Al enfrentar el diagnóstico, pasarán por tu cabeza preguntas como, por ejemplo, ¿Por qué me está pasando esto a mí? Lo cual es válido y hace parte del proceso que se debe vivir. Como padres de familia, es necesario vivir el duelo y enfrentarse a la pérdida del bebé soñado. Para recibir y aceptar al hijo real. Música En esta fase, los padres de familia se niegan a creer que su hijo tiene alguna discapacidad y acuden a diferentes especialistas con la ilusión de escuchar que su hijo se va a curar. Música En esta etapa, se mezclan los sentimientos de ira y culpa. Será normal que los padres y familia se culpen unos a otros e incluso se enfaden con el propio hijo con discapacidad. Música En este momento, los padres empiezan a asimilar la situación e intentan crear una realidad paralela en su imaginación. De alguna manera, esto les permite tener la sensación de control, aunque siguen esperando respuestas. Música En esta etapa, se afronta la realidad. Es decir, la situación está y no va a cambiar. Entonces, vale la pena preguntarse ahora, ¿qué objetivo tiene que mi hijo haya nacido con esta discapacidad? Música Ahora comprenden que su hijo tiene limitaciones, pero al mismo tiempo tiene muchas, muchas otras posibilidades. Por ello, es muy importante aceptar la condición y actuar según sus posibilidades. Música Todos tenemos características que nos distinguen como seres únicos e irreemplazables. Y eso hace al mundo más interesante y diverso. ¿No crees? La escuela, los padres y demás familiares, somos quienes entregarán a los niños las oportunidades de participar del mundo que los rodea, en equidad de condiciones. Papitos, recuerden que con los ojos que miren a su hijo, así lo va a mirar el resto del mundo. El objetivo como comunidad educativa es que llevemos luz a quien merece brillar. Recuerda que con el acompañamiento, el apoyo y el estímulo adecuado y oportuno, su hijo podrá desarrollar múltiples habilidades. Incluso adquirir autonomía e independencia en todas o algunas de las actividades de la vida diaria. Música Me gusta sentirme valorado por lo que soy y lo que me gusta. Música Me gusta que me reconozcan en que soy bueno. Música Me gusta que me motiven a hacer muchas cosas. Música Me gusta que pongan atención en cómo me comporto. Música Me gusta que me enseñen en las formas que yo puedo. Música Si no lo hacemos, las niñas y los niños pensarán que se trata de algo malo. Música 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 Gracias.